El toque del silencio El toque del silencio El toque del silencio El toque del silencio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Los árboles como escenario, esos árboles que han sido testigos mudos de las arrogativas de muchos, muchos, pero muchos fieles. Hoy la imagen del señor se ha apuntado, va lento, despacio, sobre los hombros de aquellos que hoy tienen el honor de conducirlo en este crucero de la tercera avenida y tercera calle de la zona 1, la esquina del arrejo como se dice. Este templo que es muy querido, este templo que recibe a diario a muchos felideces y que acoge en su seno a Jesús Nazareno del Consuelo y esta imagen del señor sepultado, que hoy ha sido consagrado.